¿Cuáles son esas grandes diferencias que tienen uno y otro? La mayor, tal vez. Es que aquí, Tuti, se produce algo mágico. Tú comienzas siendo uno, pero con el correr del tiempo empiezas a hacer dos. Este es Don Francisco y este es Mario. ¿Quién es Mario? Mario es la persona que le da el combustible a Don Francisco. Don Francisco no tiene edad, Don Francisco no transpira, Don Francisco no va al baño. No tiene problemas. Don Francisco no tiene problemas, todos los tiene Mario. Pero Don Francisco exige cada día más combustible, por lo tanto Mario tiene que trabajar más y más para darle combustible a Don Francisco y cada vez se va alejando más Mario de Don Francisco. Son distintos. La edad ha pasado, a Don Francisco le duelen nada, a Mario le duelen muchas cosas. Don Francisco tiene algunos problemas de salud, digamos, Don Francisco no tiene ninguno, Mario los tiene ya así. Claro, definitivamente. Y Mario tiene que estar bien al 100% para que Don Francisco pueda estar al 100% también. Cada vez dándole más contenido, más gasolina. Y eso la gente lo recibe, lo ha recibido así por años. Platillo típico de Chile que más extraña. Yo sé que viaja comúnmente, pero... A mí me gustan las humitas. ¿Humitas? ¿Qué son? Las humitas es como los tamales. Ajá. Parecido a los tamales. ¿Y tienen algún relleno o algo? No. ¿De maíz? Solamente maíz mezclado, sin nada más. Qué rico. ¿Y eso lo acompaña con algún caldito? Una ensalada de tomate a la chilena que es con cebolla y ají verde que es el chile. Ajá, claro. Muy bien, pues ahora ya lo sabemos. Canción de cuna que le cantaba su mamá. ¿Se recordará usted? ¿O que ella le contó que le cantaba? No, no me acuerdo. ¿No? Spritz Deutsch. Ya. Spritz. Spritz. Es que solo lo busqué. Eso es todo lo que se debe decir en alemán. Spritz Deutsch. Y javentas. No, mentira. Hablo alemán. Sí, hablo. Muy bien. Hablo bien. Excelente. Lo aprendió con sus padres. Sí, en mi caso se hablaba solo alemán. Incluso mi primera lengua fue alemán, porque yo vivía con mi abuela que no sabía castellano y aprendí castellano cuando fue al colegio. ¿Entonces cómo es que se dice otra vez? Spritz. Spritz Deutsch. Yo hablo alemán. Muy bien. No lo voy a intentar porque no me va a salir tan bien. ¿Lugar más raro que usted ha conocido? ¿Qué ha viajado tanto? ¿Por más de 200 países? No. No, 160 y tanto. Son muchísimos. ¿Cuál es el lugar más raro, más extraño que usted ha conocido? Que yo he conocido tanto que decir que uno es más extraño que el otro resultaría raro. ¿Sí? Sí. Cada uno es peculiar. No tiene lo suyo. ¿Qué lo hace llorar? Hay muchas cosas. Yo me emociono muchas veces. Soy bastante emocional. Es fácil sacarme una lágrima frente incluso a cosas que los demás no se dan cuenta. Bonito. Interesante. ¿Su música favorita? Me gustan todo tipo de música. Soy un fan de la música. Me gustan desde las rancheras, pasando por las cumbias, por las norteñas, por la música peruana, por la música española, por la rusa, por la húngara, por la música clásica. No tendría preferencia. De todo. De todo. Para utilizar el celular, digamos. ¿Prefiere usted el teclado o el teclado touch? El touch screen, como dicen. Yo prefiero el otro. El tecladito, con las teclas, que se sientan bien. ¿El chacal o el león? El chacal. El chacal. ¿Por qué? El chacal me acompañó más de 30 años ya, casi 40. Es todo un compañero. Igual que muchas personas que trabajan con usted, que según he podido conocer un poco, personas que tienen muchísimo tiempo trabajando con usted, no es fácil. Y no es fácil conseguir eso. No, la mayoría llevan 30, 40 años en el programa. Los que viven aquí, Estados Unidos, llevan entre 25 y 30. Y los otros allá llevan 40, 50, algunas se han jubilado ya. ¿Está de acuerdo que cualquier compañía en el mundo desearía que sus empleados fueran así de fieles? ¿Qué es lo que los hace tan fieles a don Francisco, Sábado Gigante? Este programa no lo hace una persona, lo hacemos todos juntos. Por lo tanto, cada uno es responsable de lo suyo y es parte de esta vida, es parte de esto que hacemos, que se llama Sábado Gigante. Qué lindo. ¿Cuántos 52 años? Uno. ¿51 ya cumplió? Cumplimos. Vamos al 52. En agosto. En agosto. En agosto. ¿Qué colecciona o qué ha coleccionado usted? Cucharita, cajita, campana, miniaturas en general. Le gustan. ¿Los sombreros es colección del canal, de la producción o suya? Primero era mía y ahora es del canal. Ya. ¿Y cuántos sombreros habrá? Uh. ¿Saben? Deben haber cientos. Seguro, seguro. Nunca se repetían. Momento de una nueva pausa comercial. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajitos cariñosos que a través de redes sociales nos envía. Hacemos la pausa rápidamente y volvemos para el final de este primer programa de nuestra semana de aniversario en un show con Tuti. Y ya volvemos. Al volver. ¿Tienes mascota? Yo tuve 11 perros pastores alemanes. ¿Sí? Sí, este formato que ha sido tan exitoso durante 51 años, fue a durar unos 50 años.